Era un secreto a voces, aún no lo ha anunciado oficialmente, pero el mariscal egipcio y todavía ministro de defensa, Abdel Fattah al-Sisi, ha declarado en una entrevista a un periódico de Kuwait que será candidato a la presidencia para satisfacer las peticiones del pueblo, dice en la entrevista. El nuevo hombre fuerte del país tiene la autorización del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para presentar su candidatura y de hecho es el gran favorito, impulsado por un creciente culto a la personalidad en el país del Nilo. Sus partidarios consideran que ha salvado al país de la guerra civil. Sus detractores le acusan de derribar a Mursi en un golpe de estado y de borrar del mapa de Egipto a los hermanos musulmanes, instaurando un estado policial.